Hola que tal amigos de mi canal Hoy voy a hacer lo que es el unboxing de la pelicula de Salem Slot En la primera parte Hay una segunda que es el regreso O algo así se llama a la pelicula La ando buscando y la he visto nada mas Lo que es en DVD Y no tiene subtítulos En español Esta cuenta lo que es con Los subtítulos en español Y el audio de los 80 de la pelicula que tiene No se cuanta gente Yo soy super fan de estas Peliculas Permítanme tantito Voy a Por el cúter y abrirla Ya le quita lo que es el celofán En la pelicula es muy sencilla Son La verdad No tienen ni chistes Son de las que son de reciclar Pero ahora si que lo que importa es el contenido Espero les haya gustado Y denle like Hasta pronto